Con el auspicio de Centro de Formación Técnica CENCO Presentamos Frecuencia 7 Noticias Esto es Frecuencia 7 Noticias en la televisión por cable para el Valle de Aconcagua Revisamos de inmediato nuestros titulares Grupo de emprendedores exigieron al alcalde de Putaendo solución Y evitar el cierre de sus negocios que se ubican en el sector del río de esa comuna Hoy se firmó convenio que renueva lo que es el pase rebajado para adultos mayores Alcalde de Panqueo de Califica Marcha del 11 de Mayo como un accionar que favorece a algunos políticos El alcalde de la ciudad de San Felipe, Patricio Freire, ha hecho un llamado A los diferentes alcaldes del Valle de Aconcagua para que se sumen a esta propuesta de poder La corte de apelaciones en el Valle de Aconcagua Don Jaime Arancibia nos explicó la temática Él está de acuerdo con que en San Felipe tengamos una corta de apelaciones para el Valle de Aconcagua Pero para eso necesitamos el apoyo de toda la población De todos los estamentos, de todas las organizaciones civiles De todo, de todo el Valle Para hacer una sola voz y llevarla al Presidente de la República Que él va a tener la última palabra Para que esta corte de apelaciones sea un logro y se llegue a materializar acá en el Valle de Aconcagua ¿Se fijaron algunos plazos para la concreción de algunos acuerdos? Sí, la directiva de los abogados de acá de San Felipe Están elaborando el petitorio y las bases para organizar la corte de apelaciones acá en el Valle de Aconcagua Es decir, nosotros como municipalidad ofrecimos un lugar que está al lado de los tribunales En la calle San Martín Y que es un lugar para que se pueda construir la corta de apelaciones acá en el Valle de Aconcagua Agregó la autoridad comunal que el día de mañana Se reunirá con el Colegio de Abogados y la Gobernadora de San Felipe Donde van a redoblar este llamado y esfuerzo Para poder concretar un anhelado proyecto de VA por varios años Vamos a ir a otras informaciones porque un grupo cercano a 40 personas Manifestaron hoy día su rechazo a una decisión tomada por el Consejo Municipal de la Comuna de Putaendo Que busca terminar con lo que es el permiso para el funcionamiento de un grupo de emprendedores Que se ubican a un costado del río en la Comuna de Putaendo Frente a la llamada Avenida Alejandrina Carvajal La primera protesta de Caráster Pacífica protagonizaron un grupo de empresarios de Borde Río Cuando de al menos 30 camiones interrumpieron el tránsito vehicular en la carretera que une Putaendo Con la ciudad de San Felipe en la mañana del día de hoy Pasadas las 8 de la mañana Un grupo de camioneros en representación de todos los empresarios de Borde Río Comenzaron a avanzar a muy poca velocidad con dirección hacia el sector Punta del Olivo Donde, si bien es cierto, no se tomaron la carretera Producto de la velocidad que llevaban y que en algunos conductores de los mismos camiones Sobrepasaban el eje central de la calzada Originaron un sinnúmero de inconvenientes Obligando a carabineros a escoltar la caravana Y realizar algunos cortes para descongestionar la gran cantidad de vehículos Que se juntaron en ambos sentidos de la carretera Finalmente la caravana se devolvió al sector de las coimas Y regresaron a la comuna de Putaendo sin mayores inconvenientes Luego, en el fronte de uno de los talleres de Borde Río El representante de los empresarios, John Ríos, Sumadilla Realizó una improvisada conferencia de prensa En parte de su intervención Criticó duramente al alcalde Guillermo Reyes Quien dijo habría vulnerado todos los derechos de los empresarios de Borde Río Y lo acusó de una persecución política Pues dijo que hoy los empresarios o emprendedores de Borde Río Son perseguidos por el alcalde porque no lo apoyaron En las últimas elecciones municipales Agregando además que para demostrar la persecución de la cual aseguran Han sido víctimas Puso como ejemplo Lo ocurrido con el empresario Héctor Sepúlveda A quien en los primeros años de la administración de Guillermo Reyes Se le dio patente comercial sin inconvenientes Vamos a ir a otras informaciones Y bastante preocupada está la directiva del Colegio Profesores de San Felipe Porque fueron víctimas de un nuevo robo En sus instalaciones ubicadas en calle Carlos Condel De acuerdo a lo informado por la secretaria del gremio Sonia Fernández En esta ocasión fueron varias especies sustraídas desde su interior Y bastante preocupada se mostró la dirigencia del Colegio Profesores de San Felipe Al ser víctima de un nuevo robo de sus instalaciones ubicadas en calle Carlos Condel En la comuna de San Felipe De acuerdo a lo informado por la secretaria del gremio Sonia Fernández Varias especies avaluadas en alta suma de dinero Han sido sustraídas por delincuentes Implementos de alto costo Y también vulneraron las dependencias donde se guardan implementos Que utilizan los profesores jubilados ¿Cómo qué cosas son las que se llevaron? Bueno, en la oficina Pamela La secretaria que es la secretaria les puede enumerar las cosas A grandes rasgos El computador Que es muy valioso para nosotros La impresora El model Se llevaron un friobar Que no era de nosotros Está guardado ahí ¿En cuanto a ustedes más o menos las pérdidas Que han sufrido en estos tres? Yo creo que está sobre el millón Sobre el millón Fuera del avalúo que hicieron los profesores jubilados De sus cosas Pertenencias Bueno Es vulnerable por el sector mismo Donde está incerto ¿Ya? Porque es una calle bastante sola Viven muchos adultos mayores Y Hay Es prácticamente un lugar Donde deambulan Gente Del ambiente Nosotros habíamos implementado Algunas medidas de seguridad Pero la verdad que fueron vulneradas Porque para el ladrón Lo que se ponga No sirve en estos momentos Y Debido al alto costo Pues que el colegio de profesores No tiene los recursos suficientes Como para Implementar una medida de seguridad Que resguarde El local Indicaron los dirigentes Del colegio de profesores Que esta es la cuarta vez Que la sede O la sede gremial Es víctima de un robo A lo que se agregan Las dos acciones Ocurgas Durante el año recién pasado Vamos a una pausa Ya estamos con más noticias Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Centro de Formación Técnica 5 Los invita a participar De su año académico 2013 En las carreras de Técnico en enfermería Técnico en prevención de riesgo Técnico jurídico Técnico en análisis de sistemas Técnico en minas Técnico en administración de empresas Contamos Con laboratorios de computación Totalmente equipados Laboratorio de enfermería Con tecnología de última generación Somos autónomos Y reconocidos por el Ministerio de Educación Centro de Formación Técnica 5 Formando técnicos de nivel superior Ven a celebrar el Día de la Madre En el lugar más exclusivo del Valle de Aconcagua Casa Grande Ven este viernes 10 y sábado 11 de mayo A celebrar el Día de la Madre En Casa Grande Tendremos cenas, parrilladas, tablas Y todo lo que tú quieras Para celebrar a mamá Además de una gran pista de baile Para bailar junto a la gran banda Impacto Recuerda Celebra el Día de la Madre Este viernes 10 y sábado 11 de mayo En el mejor lugar del valle Casa Grande Para reservas Llámanos al Fono Casa Grande 503320 O al 517921 O escríbenos a Eventos Arroba Banquetería Bustamante Casa Grande Casa Grande Para grandes eventos Casa Grande Es una empresa De banquetería Bustamante Si una mujer embarazada Se contagia de influenza Comenzará a sentir Tos, malestar general Escalofríos Dolores musculares Y fiebre Y podría ser fatal Evita contar esta historia Si eres parte de estos grupos Vacúnate antes que llegue el invierno Así te proteges tú Y tu familia Elige prevenir Vacúnate a tiempo Contra la influenza Infórmate en Saludresponde.cl O llamando a 600 360 77 77 Ministerio de Salud Gobierno de Chile Un restaurante diferente Un restaurante único Un restaurante Que identifica Al Valle de Aconcagua Restaurante Campanario de Auco Campanario de Auco Los esperamos Con una carta diferente Pescados Mariscos Carnes finas Platos típicos Y una amplia barra En bebidas y tragos Y todo esto lo podrá disfrutar En un amplio comedor O en nuestras instalaciones Al aire libre En un espacio De más de 5000 metros cuadrados Contamos con un quincho En donde podrá encontrar Pastel de choclo Empanadas Y un rico pan amasado Una heladería Y si quiere disfrutar De un rico lomito O churrasco No puede dejar pasar Nuestra sanduichería Tenemos áreas verdes Juegos infantiles Y estacionamiento privado En restaurant Campanario de Auco Realizamos todo tipo De eventos sociales Matrimonios Despedidas Cenas Preocupándonos Hasta del más mínimo detalle Restaurant Campanario de Auco Lo espera en carretera General San Martín Kilómetro 1 Frente al santuario De Santa Teresa De los Andes Restaurant Campanario de Auco Un lugar Que no podrá olvidar Un lugar Cuando te descuidas Te arriesgas a ser víctima De un delito Cuida tus cosas Ministerio del Interior Y Seguridad Pública Gobierno de Chile Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Muy bien Esta mañana En el Salón de Honor De la Municipalidad De San Felipe Se realizó Una sencilla ceremonia En donde estuvo La gobernadora De San Felipe Patricia Bufa Junto a la Federación De Buses De Aconcagua Acompañados también Por lo que son Los alcaldes De la provincia Para renovar La firma Del convenio Pase rebajado De los adultos mayores Con la presencia De la gobernadora De San Felipe Alcaldes Y representantes De la Federación De Buses De La Concagua El día de hoy En el Salón de Honor De la Municipalidad De San Felipe Se firmó El convenio Que renueva Que renueva Por un año más Los pases Redajados Para los adultos mayores El presidente De la Federación De Buses Vera Arcos Y la Federación Aconcagua Alex Vera Explicó En qué consiste El propio beneficio Bueno Un reconocimiento A la labor social Que tienen que realizar Las empresas privadas Para nosotros Muy importante Que las empresas Se suman Y sigan Validando Este gran beneficio Que le entregamos A aquel adulto mayor De todo el Bahía De La Concagua Así que en lo personal Me siento muy Agradecido De las empresas privadas Que nuevamente Están revalidando El pase Adulto mayor 2013 Exactamente Este beneficio No es tan solo Valvaya De La Concagua Sino también Opera a nivel regional En aquellas empresas Que tienen La categoría De rurales Como lo son Sol del Pacífico Dinos Y La Borteña Eso quiere decir Que nuestros adultos mayores Se pueden subir Exhibir su pase Adulto mayor Y optar Una tarifa rebajada En tanto Los adultos mayores Beneficiados Dijeron sentirse Muy agradecidos Por esta instancia De todas maneras Viajamos De todas maneras Sobre todo Nosotros que estamos Viajando dos Tres veces a la semana A veces a exámenes A acá San Felipe A Los Andes A Valparaíso también Y eso es una tremenda ayuda Porque nos ¿Los choferes Les respetan el pase? Si Nos respetan el pase Tenemos Dos Tres choferes Que son un poquito No sé De repente No comprendemos Que nosotros también Nos levantamos De mal humor Y a veces El mal humor Dura todo el día Pero generalmente No todos son iguales Gracias a Dios Así que De eso estamos Agradecidos Y también Le pedimos A los señores Mayores Y para la comunidad En general En San Felipe Cabe recordar Que el plazo Para poder Renovar El pase Vence El próximo Treinta y uno De mayo En las comunas En los respectivos Departamentos sociales De las municipalidades Vamos a ir Vamos a ir a otras Informaciones En torno En torno A la marcha Por el agua Fijada para el próximo día Sábado 11 de mayo En el sector De Curimón Realizó la gobernadora De San Felipe Patricia Bofa La autoridad provincial Recalcó que Se ha autorizado Este movimiento Siempre y cuando Se haga con respeto A los demás Es una fiesta cultural Es un llamado Para el recurso Del agua Por lo tanto Lo que nosotros Queremos como autoridad Siempre hemos estado Siempre hemos firmado Y hemos autorizado Las marchas Porque creemos Que la ciudadanía Tiene todo el derecho A manifestarse Pero siempre Lo que siempre pedimos Es que lo hagan Con respeto Que lo hagan Con altura de mira Con Es importante Que ellos se organicen En una sola mira Aquí Se está reclamando Por lo que es el agua Pero se juntan Muchas cosas Se juntan Muchas posturas Por lo tanto El llamado Obviamente A no politizarlo Yo he hablado Con los dirigentes Que están organizando esto A no politizar Lo que es el tema Del agua Es muy válido El movimiento Que ellos tienen Siempre han tenido Mi respaldo Ya está la coordinación Con carabineros Para que los acompañen En esta marcha En el sector de Curimón El día sábado Por lo tanto Está toda la disposición De esta autoridad provincial En entregarle Y en agilizar Todo Y en despejar Todo Para que ellos Puedan manifestarse En forma tranquila En forma pacífica Como un movimiento cultural ¿No está autorizado El corte En la ruta 60 CH? No El corte no está autorizado Yo lo hablé con ellos Lo que más les pedí Es que no corten El tránsito De la ruta 60 CH Porque en ese caso Tendremos que despejar La ruta Como lo hemos hecho En otros casos La marcha Según los propios organizadores Es un acto social Y cultural Y esperan que no llame A ningún tipo De desorden Bueno Hay reacciones En torno a esta actividad Del próximo día Sábado 11 de mayo Puntualmente El alcalde De la comuna De Panquegua Señala que fue invitado Pero el que no va A participar Considera como poco Adecuada Este tipo de manifestaciones Que solo favorecen A algún determinado Sector político El alcalde De la comuna De Panquegua Luis Pradena Dijo ser el primer detractor Al movimiento Por el agua Fijada para el próximo día Sábado 11 de mayo En el sector de Curimón El edil de Panquegua Indicó que este tipo De movimiento Solo busca fortalecer A un determinado Sector político Yo creo que Todos los Los eventos De marcha Son eventos Que tienen su dejo De ganancia política Y eso A mi no me gusta Yo creo que La comunidad Está cansada De que Los políticos Tratemos de sacar Partido político En la dejación De los trabajos Que debemos hacer Las autoridades Yo creo que aquí Debemos hacerles un llamado Todos Los políticos A llegar a un acuerdo Para que Los únicos beneficiados No sean nuestros partidos Sea la comunidad Yo creo que Ahí está Yo creo que Esa es la verdadera Vocación de servicio Que debe tener uno Yo creo que Primero Que todo Debe estar El bien común Que tanto Lo nombra nuestra Constitución Por lo tanto Ahí es donde Tenemos que enfocar Y las marchas Yo creo que No llevan a nada Solamente a caos Y a preocupación De la gente Y que las autoridades Tenemos que Y les hago un llamado A todos De todos los colores Que tengamos La capacidad De acuerdo Y de ceder En algunas cosas De nuestra ideología Para que se vea Beneficiada A la comunidad El alcalde De Banquegua Reconoce los problemas Que se está viviendo Por la falta de agua Sin embargo A su punto de vista Cree y estima Que no es la mejor solución Este tipo de manifestaciones Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Cuando te descuidas Te arriesgas a ser víctima De un delito Cuida tus cosas Ministerio del Interior Y Seguridad Pública Gobierno de Chile Ven a celebrar El Día de la Madre En el lugar más exclusivo Del Valle de Aconcagua Casa Grande Ven este viernes 10 y sábado 11 de mayo A celebrar El Día de la Madre En Casa Grande Tendremos cenas Parrilladas Tablas Y todo lo que tú quieras Para celebrar a mamá Además de una gran pista De baile Para bailar Junto a la gran banda Impacto Recuerda Celebra el Día de la Madre Este viernes 10 Y sábado 11 de mayo En el mejor lugar Del Valle Casa Grande Para reservas Llámanos al Fono Casa Grande 50 33 20 O al 51 79 21 O escríbenos a Eventos Arroba Banquetería Bustamante Casa Grande Para grandes eventos Casa Grande Es una empresa De banquetería Bustamante Si un niño De entre 6 meses Y 2 años Se contagia de influenza Tendrá tos Fiebre alta Llorará Dejará de comer Estará irritable Y se podría agravar Evita contar esta historia Si eres parte De estos grupos Vacúnate antes Antes que llegue El invierno Así te proteges Tú y tu familia Elige prevenir Vacúnate a tiempo Contra la influenza Infórmate en Saludresponde.cl O llamando al 600 360 777 777 Ministerio de Salud Gobierno de Chile Centro de Formación Técnica 5 Los invita a participar De su año académico 2013 En las carreras de Técnico en Enfermería Técnico en Prevención de Riesgo Técnico Jurídico Técnico en Análisis de Sistemas Técnico en Minas Técnico en Administración de Empresas Contamos con Laboratorios de Computación Totalmente Equipados Laboratorios de Enfermería Con Tecnología de Última Generación Somos autónomos Y reconocidos por el Ministerio de Educación Centro de Formación Técnica CENCO Formando técnicos de nivel superior Un restaurante diferente Un restaurante único Un restaurante que identifica al Valle de Aconcagua Restaurante Campanario de Auco Campanario de Auco Los esperamos con una carta diferente Pescados, mariscos, carnes finas Platos típicos Y una amplia barra en bebidas y tragos Y todo esto lo podrá disfrutar en un amplio comedor O en nuestras instalaciones al aire libre En un espacio de más de 5000 metros cuadrados Contamos con un quincho en donde podrá encontrar Pastel de choclo, empanadas y un rico pan amasado Una heladería y si quiere disfrutar de un rico lomito o churrasco No puede dejar pasar nuestra sanduichería Tenemos áreas verdes, juegos infantiles y estacionamiento privado En el restaurante Campanario de Auco Realizamos todo tipo de eventos sociales Matrimonios, despedidas, cenas Preocupándonos hasta del más mínimo detalle Restaurante Campanario de Auco Lo espera en carretera general San Martín, kilómetro 1 Frente al santuario de Santa Teresa de los Andes Restaurante Campanario de Auco Un lugar que no podrá olvidar Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Seguimos con el más en noticias Y se está haciendo un llamado por parte de la Municipalidad de San Felipe Para participar y asistir a lo que es la Expo Microferia Empresarial Que estará abierta desde mañana hasta el próximo domingo en la Comuna de San Felipe Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 Se realizará la octava Expo Feria Microempresarial Artesanía 2013 En la Plaza de Armas de San Felipe La actividad está organizada por el Municipio San Felipeño A través del Departamento de Desarrollo Productivo Con la participación de la agrupación Feria El Rastro Donde participarán 40 expositores de las provincias de San Felipe y Los Andes En la oportunidad, los participantes podrán exponer y vender sus productos Y así aprovechar de estar presentes en el Día de la Madre Entre los expositores se cuentan apicultores de miel y sus derivados Productores de aceite de oliva Fabricantes de chocolates y cuchuflis Frutos secos, aceitunas y de licores artesanales El alcalde de San Felipe destacó la realización de la actividad Señalando que es una instancia para que los microempresarios del Valle de Aconcagua Puedan mostrar sus productos y venderlos El alcalde de la Comuna de Catemu, Boris Luxis Nieto Destacó lo que va a ser la puesta en marcha a las horas de construcción de un nuevo polideportivo Para la Comuna de Catemu que supera los mil millones de pesos En 2010 durante el terremoto nosotros sufrimos nuestro gimnasio Que nunca se terminó de construir, se vino abajo Que es la única obra pública que construía después del 90 Que se hizo abajo en la quinta región Tenía serias fallas constructivas y de diseño Y comenzamos a trabajar junto con el IND Y logramos tener la aprobación para un nuevo polideportivo para Catemu Que en este minuto estamos en el proceso de adjudicación ya La comisión está conformada por personal técnico del municipio Y del IND Es una inversión de 1.050 millones Es una estructura moderna Con tablero electrónico Con una cancha apóxica En que el balón da el mismo bote en todas partes Con aposentadurías para 500 personas Con una sala de musculación Con salas de espera De última generación Y la verdad que estamos muy contentos Que hoy día es tercera vez que hacemos la licitación No habíamos tenido oferentes que cumplieran Con todas las exigencias técnicas y administrativas Que exigía el concurso La licitación Pero hoy día ya no ha sido así Tenemos tres oferentes que han cumplido Con los antecedentes Y por lo tanto estamos a punto ya de adjudicar esta obra Que partiría su construcción durante el mes de junio Vamos a una nueva pausa Al regreso estamos con el informe del tiempo Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Un restaurante diferente Un restaurante único Un restaurante que identifica al Valle de Aconcagua Restaurante Campanario de Auco Campanario de Auco Los esperamos con una carta diferente Pescados, mariscos, carnes finas Platos típicos Y una amplia barra en bebidas y tragos Y todo esto lo podrá disfrutar en un amplio comedor O en nuestras instalaciones al aire libre En un espacio de más de 5000 metros cuadrados Contamos con un quincho en donde podrá encontrar Pastel de choclo, empanadas y un rico pan amasado Una heladería y si quiere disfrutar De un rico lomito o churrasco No puede dejar pasar nuestra sanduichería Tenemos áreas verdes Juegos infantiles y estacionamiento privado El restaurante Campanario de Auco Realizamos todo tipo de eventos sociales Matrimonios Despedidas Cenas Preocupándonos hasta del más mínimo detalle Restaurante Campanario de Auco Lo espera en carretera general San Martín kilómetro 1 Frente al santuario de Santa Teresa de los Andes Restaurante Campanario de Auco Un lugar que no podrá olvidar Si un adulto mayor de 65 años se contagia de influenza Comenzará a sentir tos, malestar general, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, decaimiento y fiebre Y podría ser fatal Evita contar esta historia Si eres parte de estos grupos, vacúnate antes que llegue el invierno Así te proteges tú y tu familia Elige prevenir Vacúnate a tiempo contra la influenza Infórmate en saludresponde.cl o llamando al 600-360-7777 Ministerio de Salud Gobierno de Chile Centro de Formación Técnica 5 Los invita a participar de su año académico 2013 En las carreras de Técnico en Enfermería Técnico en Prevención de Riesgo Técnico Jurídico Técnico en Análisis de Sistemas Técnico en Minas Técnico en Administración de Empresas Contamos con laboratorios de computación totalmente equipados Laboratorio de Enfermería con tecnología de última generación Somos autónomos y reconocidos por el Ministerio de Educación Centro de Formación Técnica CENCO Formando técnicos de nivel superior Cuando te descuidas Te arriesgas a ser víctima de un delito Cuida tus cosas Ministerio del Interior y Seguridad Pública Gobierno de Chile Ven a celebrar el Día de la Madre En el lugar más exclusivo del Valle de Aconcagua Casa Grande Ven este viernes 10 y sábado 11 de mayo A celebrar el Día de la Madre En Casa Grande Tendremos cenas, parrilladas, tablas Y todo lo que tú quieras para celebrar a mamá Además de una gran pista de baile Para bailar junto a la gran banda Impacto Recuerda Celebra el Día de la Madre Este viernes 10 y sábado 11 de mayo En el mejor lugar del Valle Casa Grande Para reservas llámanos al Fono Casa Grande 50 33 20 O al 51 79 21 O escríbenos a eventos arroba banquetería bustamante punto CL Casa Grande para grandes eventos Casa Grande es una empresa de banquetería bustamante Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Centro de Formación Técnica CENCO presenta El informe del tiempo e indicadores económicos La Iglesia de la Madre Muy bien, estamos llegando al final de las noticias Más informaciones, más A contar de las 21 horas con 30 minutos Gracias por su atención, buenas noches Con el auspicio de Centro de Formación Técnica CENCO Hemos presentado Frecuencia 7 Noticias